En este tutorial te enseñaré cómo crear tu propio Webtoon en Clip Studio Paint. Te daré algunos consejos para el desarrollo de tu serie. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Webtoon es una plataforma de cómics online de formato vertical, es decir, formato para móvil. En esta plataforma tú puedes subir tus propias series de forma gratuita. Te puedes crear un perfil e ir subiendo tus capítulos para dar a conocer tu historia. Originalmente tenemos el tamaño de página completa que todos conocemos. En cambio el formato de Webtoon es vertical, el cual se adapta a los tiempos actuales en donde la mayoría de las personas de todo el mundo consume contenido desde su teléfono móvil. Vamos a la página de Webtoon, al botón publicar, nos registramos con nuestro correo y una contraseña. Ahora vamos a añadir nuestra serie. Agregamos las imágenes de miniatura, los géneros, un título y también un resumen. Luego de tener todo eso listo le damos a guardar serie. Y ahora tenemos que agregar un episodio que veremos a continuación. Vamos a archivo, nuevo y acá en la segunda opción, el tipo de obra. Clip Studio nos ofrece algunas medidas para los Webtoon. Yo les recomiendo la siguiente. Y por favor si quieren hagan un print pantalla. 3200 píxeles por 30720. De resolución 350 y en ajustes de lienzo yo les recomiendo que elijan número de páginas y dejen el valor de 8. Estas medidas son muy importantes para que su Webtoon tenga éxito. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos todo nuestro capítulo de nuestro Webtoon que serían 8 largas páginas. Las cuales podemos entrar a cada una de ellas con doble clic. Como pueden ver al costado izquierdo tenemos todas las páginas que son 8. Y en la parte derecha podemos ir viendo como podemos ir desarrollando nuestro Webtoon. En este caso en el panel de capas cambiamos el nombre de la capa que viene por defecto a Sketch. Vamos a ver área visualizada en pantalla Webtoon. Esto lo que nos hace es ver una previsualización de cómo se vería nuestro Webtoon en caso de verlo en un teléfono móvil. Activamos las reglas y vamos a ir agregando cada una de ellas en nuestro lienzo. Para que posteriormente cuando exportemos nuestro Webtoon no corte las imágenes de nuestras viñetas. Que eso sería lo ideal. Por ejemplo acá lo he dividido nuestro lienzo y las guías. Lo bueno de esto es que se pueden copiar y pegar. Por lo mismo las seleccionamos. Vamos a edición copiar. Vamos al lienzo número 2. Y vamos a pegar las guías o las reglas en este lienzo. Tal cual vamos a hacer lo mismo con los demás. Ahora vamos a volver al lienzo número 1. Y fíjense que ya así podemos planificar nuestro Webtoon. Este es el boceto del capítulo. Y como pueden ver las guías que agregué se encuentran siempre en la zona blanca de nuestro lienzo. Así evitaremos el corte de nuestros dibujos. Y acá por ejemplo tenemos nuestro Webtoon completo el episodio en boceto. Y ahora vamos a verlo a color para que vean cómo funciona este formato. Que siempre es de forma vertical muy alargado. Como recordarán con doble clic podemos entrar en cada uno de los lienzos y podemos verlo detalladamente. Recuerden que cuando creamos nuestro proyecto lo hicimos grande y a una buena resolución. Nos acercamos y como pueden ver acá tengo las viñetas por separado justo entre los espacios de las guías. ¿Por qué hice esto? Porque si nuestros lectores están leyendo nuestro Webtoon desde un transporte público y la conexión no es muy buena. Puede que a veces no cargue de forma rápida nuestro Webtoon. Por lo cual evitaremos esos cortes molestos a nuestros dibujos. En cambio acá si dividimos de esta forma nuestro Webtoon siempre lo que se va a cortar va a ser la parte blanca o la parte negra en caso de que sea un recuerdo. Pero nunca va a interferir con la lectura en nuestros dibujos. Este es un tip que les comparto y que espero les sea muy útil. Entonces por ejemplo tenemos acá todas las viñetas y por si no saben cómo crear una viñeta se los muestro ahora mismo. Por ejemplo acá tenemos el boceto, vamos a ir al panel de las herramientas y tenemos borde de viñeta. Seleccionamos esta opción, en subherramienta tenemos viñeta rectangular y en propiedades de herramienta tenemos diferentes opciones y como añadir puede ser crear carpeta nueva o añadir a carpeta seleccionada. Dejamos la primera opción, vamos a hacer el rectángulo de la viñeta, como pueden ver cubre el dibujo que por supuesto el boceto está por debajo y lo que tenemos que hacer es tomar la capa sketch y ponerla dentro de esta nueva carpeta que es la viñeta. Acá tenemos por ejemplo listo nuestro webtoon, pero queremos ver una previsualización en nuestro teléfono. Para ello tenemos conectar a smartphone. Activamos esta opción y nos va a aparecer una ventana con un código QR que debemos escanear con nuestro teléfono. Al hacer esto en nuestro teléfono nos va a llevar a la aplicación de Clip Studio, si no la tienen instalada deben instalarla y bastará con la versión gratuita de una hora diaria para poder previsualizar nuestro webtoon como lo ven en pantalla. Vamos a Clip Studio, a Archivo, Exportar, Webtoon. Esta opción está optimizada para poder exportar hacia esta plataforma. Elegimos la carpeta donde queremos exportar las imágenes de nuestro episodio, le ponemos el nombre a esta carpeta, le damos a crear, a abrir y acá por ejemplo tenemos lo siguiente. En tamaño de salida elegimos escala, pero este valor lo vamos a dejar en 25% y automáticamente el ancho pasa a ser 800 píxeles. Intervalo de páginas lo dejamos en todas y en ajustes de exportación vamos a elegir dividir verticalmente y nos deja el valor de 1280, que es el valor exacto que nos pide Webtoon para subir nuestro episodio. Y le damos a aceptar y exportamos de manera óptima nuestro webtoon y podemos ir revisando cada uno de los cortes, lo cual es genial ya que evitamos el corte de nuestros dibujos cuando agregamos las reglas anteriormente, que fue una guía fundamental para no cometer ese error. Al agregar un episodio tenemos que ponerle un título y en la zona de subir archivo tenemos que cargar las imágenes, con el botón elegir un archivo para subir, lo que yo hago en cada uno de mis capítulos en Webtoon es subir algunas imágenes del capítulo anterior y luego voy a subir todas las imágenes correspondientes a este capítulo. Vamos nuevamente las elegimos y las cargamos y esperamos a que se suban, por último revisamos que todas nuestras imágenes se hayan subido en el orden correcto. Vamos a archivo nuevo, creamos un archivo de ilustración en ancho y en alto 1333 x 1258, es muy importante que tenga esta medida. Le damos a aceptar y acá tenemos el archivo y lo que hice simplemente fue copiar una de las viñetas hacia este lienzo y vamos ahora a archivo a exportar una capa PNG. Vamos a exportar la portada del episodio, le damos a guardar y en ajustes de exportación PNG, acá es muy importante, color RGB y en tamaño de salida, en escala, vamos a poner 12%. Y lo que va a suceder es que va a dejar el valor en 160 x 151, al igual como lo exige Webtoon. Le damos a aceptar, exportamos la imagen y tenemos lista nuestra imagen de portada que tenemos que subir en Webtoon. La cargamos y así de fácil es como hemos subido la imagen de portada de nuestro episodio. Antes de publicar nuestro episodio como pueden ver tenemos vista previa PC que simplemente lo que nos hace es abrir una nueva pestaña en donde podemos previsualizar como se vería nuestro episodio si las personas lo ven desde un computador. De esta manera, mucho más grande, pero el sentido es el mismo, de forma vertical. Y también tenemos vista previa móvil que acá abre una nueva ventana más pequeña que es similar a la pantalla de un teléfono móvil, que es lo más similar a como lo va a ver la mayoría de nuestros lectores. Tenemos estas dos opciones para que puedan probarlas en Webtoon. Una vez estemos seguros que todo está bien, tenemos que publicar nuestro episodio. Puede ser inmediatamente o programar para más tarde o incluso lo pueden guardar como borrador para subirlo más adelante. Y nos va a llevar a una nueva página donde se va a ver todo el listado de nuestros episodios. Lo primero que les recomiendo es que vayan a la Academia de Webtoon en donde van a encontrar mucha información que les va a ayudar a entender mucho más cómo publicar su Webtoon. Hay muchos recursos e ideas que los van a ayudar a impulsar sus obras. Y este consejo es para explicar cómo yo trabajo mi Webtoon. En realidad yo tengo mi obra original creada en formato normal, en formato original que sería para libro. Y luego llevo esta historia a formato Webtoon, formato vertical. Les recomiendo esto por si quieren publicar alguna vez en ambos formatos. Ya sea en formato físico en libro o también en formato digital como lo permite Webtoon. Así van a tener un control total de su obra y van a poder manejar ambos formatos los cuales van a poder hacer llegar a muchas más personas. Gracias. 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 Gracias.